...y que nomás soy en la banda el grupo y le connegué a las piernas los pies compadre así echa el trigo y allí se sacó de bonito y no se levanta de la cintura y contaré la historia a sus amigas personas y todo la conoce por el apobrechón todo la conoce por el apobrechón y su marido desde ya no se que se congela y aroba los bailes y se compra botellas y aroba los bailes y se compra botellas se arranca la baile con la primera canción y la chona luego rebosca bailador y la chona luego rebosca bailador y la gente la mira y le empieza a gritar y amo, amo, chona, nadie se puede igualar y amo, amo, chona, nadie se puede igualar y la chona se brota y la gente le llama y la chona se mueve y la chona se mueve y la chona se mueve y la mano hay todo y te abraza y te abraza así se va la viecomada amigo y sacúdela agarra no deje que vaya a caer y como que la levantes con esta pierna en medio de las dos de ella y le dices y como que la levantes con esta pierna en medio de las dos de ella y como que la levantes con esta pierna en medio de las dos de ella y como que la levantes con esta pierna en medio de las dos de ella y como que la levantes con esta pierna en medio de las dos de ella y como que la levantes con esta pierna en medio de las dos de ella y como que la levantes con esta pierna en medio de las dos de ella y como que la levantes con esta pierna en medio de las dos de ella y como que la levantes con esta pierna en medio de las dos de ella y como que la levantes con esta pierna en medio de las dos de ella y como que la levantes con esta pierna en medio de las dos de ella y como que la levantes con esta pierna en medio de las dos de ella y como que la levantes con esta pierna en medio de las dos de ella y me besa y me besa por todos lados de mi amor y ya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Hay una canción muy buena también.